Muy buenas a todos señoras y señores, bienvenidos a este nuevo video del canal, en este caso vamos a estar reaccionando a la nueva banlist que salió el 11 de marzo de 2021, ya la gente estaba esperando esta banlist y bueno como podemos ver va a ser efectiva desde el 15 de este mismo mes, desde el 15 de marzo pues por si hay alguna duda. Estaba preparando el video de los Venga Miedo, de hecho acá pueden ver que pues estaba recopilando la información y toda esa cuestión, sin embargo pues nada, me ha sorprendido que ha salido la banlist, me han escrito mira salió la banlist y toda esa cuestión, entonces pues vamos a darle mate a esto y yo creo que el día de mañana les traigo el video de la historia de los Vendred. Vamos a iniciar entonces viendo las prohibidas, bueno no hay nada nuevo por acá, Union Carrier, ok, han prohibido Union Carrier, esto es un golpe un tanto grande para mazos tipo ABC, sobre todo porque ellos tenían una One Car Combo en la que con tan solo Union Hangar podían parar Infinity y su ABC Dragon Booster, entonces pues esto es un golpe bastante grande, pero hey, si han prohibido Union Carrier significa, creo que puede volver, ok, acá tenemos, o sea, bueno, siguiendo con Union Carrier, esto implica que pueden volver muchas cartas interesantes, como por ejemplo el Booster Dragon, o bueno, no sé, tendríamos que ver que tal, pero bueno, acá tenemos el siguiente prohibido, Utopic Sexal, ok, esto que significa que ya los mazos, ¿cómo es que se llaman? ¿Númeron? Utopic Sexal, ya no tienen esa capacidad de parar Sexal y bueno, se van a tener que enfocar más en el uso de Hand Traps o ir de segundos para realizar OTK, ok, Utopic Sexal, la verdad no me lo esperaba, o sea, no he visto últimamente muchos de ese número y bueno, sin Sexal, la verdad sinceramente es que pierden bastante potencial, porque digamos que ellos se enfocaban en bajar Sexal y su Back Row, ahorita van a tener que, o sea, como les digo, enfocarse en el segundo, pero, por cierto, el otro prohibido Stroking of All Calamities, este, bueno, yo lo discutí mucho con varios amigos, a mí no me gusta realmente hacer predicciones de la banlist, siento que es un tanto amarillismo, por decirlo de alguna forma, pero digamos que siempre soy un poquito consciente de las cartas que la banlist tiene que tocar, en este caso con mis amigos siempre decíamos que Trucking of All Calamities es una carta bastante problemática, no solo porque es muy difícil lidiar con ella, o sea, listo, puedes lidiar con ella con Gamma, con Droplet y toda esa cuestión, pero digamos masas como Virtual World, que pueden parar dos Calamities, es un poquito bastante pesado, esto realmente afecta sobre todo a Virtual World, sin embargo Virtual World es un mazo bastante bueno, yo creo que va a poder seguir jugando competitivamente bastante bien, ya que es un mazo que puede seguir spameando muchas cosas, para los rangos 9 pueden seguir yendo por Enter Blatnir, por ejemplo, para quitar cartas de la mano, o limpiar recursos, pueden ir por el nuevo Exit, que no sé el nombre ahorita, pero es el nuevo Exit Rango 9, que niega desacoplando la carta del mismo tipo, entonces, como que tienen bastantes formas de jugar, de hecho, desde que vi a dicho Exit que niega, dije que Calamities iba a ser prohibido, y pues, dicho y hecho. Entonces, por ahora, Unión Carrier, Sexal y Calamities prohibidos, vamos a seguir, a ver, por el lado de las magias, no han prohibido nada, por el lado de las trampas, no han prohibido nada. ¡Listo! Nos vamos a las limitadas, señores y señores, hasta ahora una banlist bastante certera, ha golpeado lo que tenía que golpear, quizá no me esperaba la Unión Carrier, pero esto puede ser algo bueno, puede significar que el Booster Dragon puede volver al juego, esperamos a ver si lo llegan a saltar. Ok, Cyber Angel, Venten, limitada. Esto es un golpe directo a los Drytron. Venten, digamos que era una carta que agilizaba bastante su juego, les permitía continuamente, o sea, Venten busca Venten, Venten busca Venten, y después Venten busca el, ¿cómo se llama? El Heraldo de la Perfección, o bueno, puede buscar bastantes cosas. Creo que era un golpe bastante necesario, sobre todo porque Drytron era uno de los mazos, o bueno, es uno de los mazos que más lo abusaba. Va a poder seguirse jugando, claro está, pero le va a quitar un poco la consistencia que ellos tenían con tanta búsqueda y agilización del mazo. Igual, Drytron sigue siendo un deck absurdamente bueno, aunque bueno, recordemos que también prohibieron al Unión Carrier, y esto también les baja un poquito los humos a dicho mazo, pero bueno, Cyber Angel, Venten, un golpe que era necesario para parar un poquito el poderío del Drytron. Veamos qué más limitaron, nada más monstruos por el lado de las magias, nada más por el lado de las trampas, nada más. Ok, semilimitadas, nada, pues desde este enero malicio sigue semilimitada, entonces supongo que vamos con las cartas que están a... Efectivamente, Dragon Booster Destruction Sword. Ok, bueno, por si acaso recalco, no había visto la manis desde antes, solo me avisaron y pues quería abrir la página, no la observé, quería ver qué, o sea, quería reaccionar, por así decirlo, con ustedes. Y bueno, Dragon Booster, lo que yo les decía, si Unión Carrier estaba prohibido, esto tenía que volver. Entonces, pues bastante bueno, ya los mazos Booster Dragon, bueno, los mazos Booster Blader es la vaina, van a poder jugar de nuevo a su Dragon Booster, que era una pieza importante también en muchas estrategias, sobre todo para bloquear el Extradec, y pues bastante bien que haya vuelto. Firewall Dragon, pues estaba prohibido, pero pues muchos, para los que no lo sepan, él va a recibir una rata en donde ambos de sus efectos son un Hard Once Per Turn, o sea, una vez por turno a fuerza, entonces era bastante lógico que Firewall iba a volver a este formato. Puede que no sea tan fuerte como antes, pero yo creo que va a verse, sobre todo en mazos Cybers, entonces pues esperará a ver cómo le va a nuestro amigo Firewall Dragon. What? Rusty? Oh, ok. Rusty Vardich a 3. No sé hasta qué punto esto me gusta. Bueno, realmente no es que haga mucho cambio, Rusty Vardich normalmente es una carta que se llega a jugar solo a una copia, porque su propia limitación de no poder ser usado como material de enlace, pues es un poquito problemático. Pero pues no me esperaba que lo fueran a sacar a 3 copias. Este monstruo, digamos que era uno con los que yo tenía más conflicto, sobre todo por mazos Orcus y similares, la verdad es que ha resaltado sobre todo en su propio mazo Phantom Knight, gracias al nuevo soporte, de hecho, en el video pasado hablamos de esto mismo, del nuevo soporte Phantom Knight. Es un mazo bastante bueno, bastante consistente, y pues digamos que la inclusión de Vardich a 3 copias le va a servir porque este, o sea, este mazo puede jugar bastante fácil a Vardich a 3 copias. Aunque yo creo que 2 a 1 copia va a seguir siendo lo estándar, porque, o sea, lo mismo que les digo, el no poder usarlo como material de enlace es un poquito problemático, pero pues yo creo que si agradece a 2 copias va a ser bastante bueno, y pues no falta el loco que lo juegue a 3 copias, pero definitivamente bastante bien en ese sentido. Dune Loren, pues Dune Loren no es que hiciera mucho, y si mal no recuerdo también tenía una rata, entonces ahorita pues lo van a poder aprovechar, sobre todo con el estructur de los Ice Barrier. Ignister Prominence era un sincro que sí o sí tenía que volver, porque no hacía nada, o sea, literalmente, digamos que en la época en la que salió sí era bastante fuerte, pero en la actualidad, pues, tras de que el Enjain Dracoslayer está excesivamente nerfeado, pues Ignister Prominence también pide a fuerza el uso de monstruos péndulo, y los mazos péndulo en la actualidad están excesivamente nerfeadísimos. Tenemos la Rank of Magic Ancient Chaos Force, que si no estoy mal, ya se prohibió porque permitió invocar un Utopic Sextal, y sí, si ya Sextal está prohibido, pues vamos a poder jugar de nuevo esta magia de Rank Up con mucha facilidad, y True Kings Return, que bueno, ya la habían semilimitado, si mal no recuerdo en la banlist anterior, pues nada, ya tenía que volver a tres copias para darle un poquito más de poder al mazo True Draco. Esto, sí, esto va siendo todo por la banlist, señores y señores, espero que haya quedado todo claro, cualquier duda o incógnita me la pueden dejar en la caja de comentarios, lo mismo quisiera escuchar qué piensan ustedes, y pues nada, la verdad estoy bastante, bastante sorprendido. Si quieren mi opinión rapidito sobre este formato entrante, diría que no va a cambiar mucho que digamos, digamos ya no veremos mazos Númeron, sobre todo porque lo que digo, yo creo que Sextal sí fue un golpe bastante grande para el Númeron, True Kings pues va a nerfear un poquito esa capacidad de stun tan brutal que tenía el Virtual World, pero yo creo que ese mazo va a seguir siendo un tier 1 bastante competente, aunque puede que incluso baje a tier 2, porque, vamos a ser sinceros, ellos se enfocaban en Calamidades turno 1. Sin embargo, creo que puede seguir jugándose bastante fácil, entonces esperar a ver. Y Union Carrier pues sobre todo creo que golpeó bastante fuerte a mazos como el ABC, Dry Throne también se ha afectado, y pues otras variantes que también lo utilizaban, pero, nada, siento que el más afectado en este sentido es el propio ABC, por lo que les digo su One Car Combo. De resto pues, bueno, a Cyber Angel Venten también le va a bajar un poquito la consistencia al Dry Throne, creo que Dry Throne va a seguir siendo bastante competente, toca esperar a ver cómo se enfoca este formato, pero digamos, la liberación, tanto de Rusty Vardich, como de, bueno, solo Rusty Vardich realmente, bueno, Fireball Dragon también puede ser una diferencia, pero creo que Rusty Vardich va a potenciar un poquito lo que es el mazo, PK, esperemos a ver con qué nos sorprende este nuevo formato, y pues, nada, yo creo que esto va haciendo todo por hoy, me va a poner entonces a trabajar, a seguir trabajando en el video de los Vendred, y pues nada, espero que estén pendientes de ello, un saludo enorme, un saludazo también a mis miembros del canal, muchas gracias por apoyarnos con este proyecto, y pues nada, esto va haciendo todo, nos vemos en la próxima, hasta luego.